Hay un tema interesante, un tema interesante, inclusive está el doctor por ahí, porque puede participar, porque nosotros somos... Profanos, en la materia. Bueno, que nace en el fútbol inglés, con el tema de los cabezazos vinculados a las enfermedades que dicen, producen en los niños. Enfermedades que pueden ser degenerativas con el paso del tiempo. Bueno, esta es una muy buena información que descubrió la producción esta mañana, que viene de Inglaterra. Esto ya lo anticipó, el año pasó, no lo quiero dar demasiado crédito, ni lo quiero ensalzar demasiado al asesor, pero normalmente tira cosas que nos obligan por ahí a estar investigando. Pero esto lo descubrió hoy la producción y tiene que ver con una disposición del fútbol inglés de prohibir los cabezazos en las divisiones inferiores en los chicos sub-12. En los campeonatos, o sea, 12 años para abajo. Para que los chicos que están practicando, que se van asomando lentamente o paulatinamente a la práctica del fútbol, no utilicen la cabeza para la disputa de la pelota. Esto tiene que ver con un ensayo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, es el único país del mundo donde en las inferiores se prohíben los cabezazos. Cabezazos a la pelota, estamos hablando. A la pelota, sí. Estamos hablando de cabecear la pelota. Este es un ensayo que ahora se ha puesto en marcha en Inglaterra y que, de acuerdo a las informaciones que llegan desde Londres, desde ese país, va a ir increyendo. Es decir, lo van a ir implementando en distintas categorías y, ¿por qué no? En el mediano plazo, en la primera división. Hay un estudio en Escocia... ¿En la primera división? Sí, sí, en el mediano plazo. Sí. Digamos, progresivamente. Y cambia el juego, entonces. Correcto. Hay un estudio en Escocia que es muy contundente. Carlos, que siempre trae estudios muy importantes de revistas científicas con nivel internacional. Hay un estudio en Escocia que le han hecho en cadáveres de jugadores que nacieron entre 1900 y 1976. Sí. Una muy buena proporción de esos estudios que se hicieron tenían enfermedades degenerativas. Sí. Es decir, y le atribuyen... Al fútbol. Al fútbol. Al fútbol. Y le atribuyen a los cabezazos, a los golpes que fueron recibiendo en la cabeza, la pelota y, ¿por qué no? Por ahí, como uno va a disputar una pelota y se golpea con un rival, han provocado enfermedades degenerativas como Alzheimer, como ELA, comprobándolo a través de ese estudio que se realizó en Escocia y que derivó en esta disposición de la liga inglesa de que los chicos jueguen al fútbol, pero que no le peguen con la cabeza la pelota. Bueno, lo aprovechamos al doctor, le agradecemos al servicio informativo, a la gentileza, de habernos cedido al doctor por un rato. ¿Cómo le va, doctor? Sí, sí, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo está? Bueno, estamos asombrados por esta noticia. Bueno, lo que pasa es que pasa mucho el tiempo. Nosotros trajimos este tema acá. Ah, sí, yo ni me acuerdo. Sí, no, por eso pasa el tiempo. Se producen microtraumas en el cerebro. Usted piensa que el cerebro es una cosa gelatinosa que está dentro de una cuestión muy compacta como es la calota cránea, el cráneo. El cráneo, el hueso. Exactamente. Entonces cuando golpea un cabezazo hay un movimiento del cerebro dentro del cráneo que es el que va produciendo esas micro hemorragias y que van produciendo todos estos problemas y estos microtraumas que después se ven manifestados en eso. Y sobre todo en un periodo, como en los chicos, en donde ese cerebro está en pleno crecimiento, se pueden producir lesiones muy importantes. Hay muchos trabajos de eso, como que dice Daniel, acerca de la necesidad de evitar que los chicos hasta determinada edad no cabecen. No cabecen. Voy a otro ejemplo de otro deporte. El boxeo. El boxeo. Exactamente el mismo. Sí, señor. Obviamente con una diferencia de impacto muy importante. Pero usted piense, una pelota que viene, no sé a qué velocidad puede venir una pelota, pero viene rápido, ¿no? Sí, sí, fortísimo. Y uno va y le impacta en ese momento. Produce. Produce un impacto importante. Y eso es lo que genera esta sensación de... Pero en el caso de los chicos, porque todavía no está debidamente desarrollado. Exactamente. Y generaría un trauma mayor. Ahora, en los grandes también. Claro, en los grandes también. Yo he notado, por ejemplo, es bastante característico ver en los boxeadores ya más grandes problemas en el habla. Claro, exactamente. Tienen problemas en el habla. Así es. Y los golpes. Exacto. Y en muchos... Había inclusive, no lo tengo acá, una pena, pero hay un trabajo que dice cuántas veces cabecea un jugador la pelota durante el partido. Sí. Y uno se da cuenta si la cantidad de veces que se cabecea, y sobre todo los defensores, los centrales, que son los que más tienen que sacar la pelota con la cabeza, genera eso. Pero esto está, este estudio está demostrado, pero es una muy buena medida para seguir evitando, digamos, los riesgos que pueden tener a los chicos. Lamentablemente me parece que desvirtúa un poco el deporte. Claro. Ya no va a ser otro juego. Va a ser otro juego. Desvirtúa el deporte, pero protege a los chicos de futuras lesiones, ¿no? De enfermedades degenerativas que pueden producir la adultez. Ahí me traslada una inquietud muy buena. Un pelotazo en el pecho, Carlos. En el pecho, porque hay pelotazos en el pecho que son duros también. Claro. Con la misma violencia que por ahí le pegan en la cabeza, te pegan en el pecho. Puede provocar. Puede provocar alguna secuela. ¿Alguna secuela ahí? En el corazón, decir vos. Secuela. Y por el pecho, la caja torácica. Secuela no, pero te puede provocar algo en el corazón en ese momento. Un pelotazo muy fuerte. Puede provocar, disparar una arritmia, por ejemplo, en una persona que tenga predisposición a arritmia. Una parada cardíaca. Bueno, un montón de esas cosas que pueden pasar ante semejante pelotazo, ¿no? Quiere decir que pase frecuentemente. Pero cómo uno cae. ¿Viste cuando caen, cuando le pegan un pelotazo en la cara? Sí. Hay jugadores que caen. No caos. No caos. Esos son golpes que el cerebro... Recuerden, el cerebro se mueve adentro. Claro, y obviamente... Y ese golpe, obviamente, genera... Es mucho más repetido el cabezazo, la pelota en la cabeza, ¿no? Esto de los 12 años ya está vigente... Sub-12 en Inglaterra no se puede cabecer. No puede cabecer. Sub-12. O sea, de 12 años para abajo, que juegan los 11, 10, los 9. Todos los juveniles, los cebollitas, no están habilitados para usar la cabeza. Y vos dijiste que después lo van a poner los habitos. Esa es la tendencia, es la especulación, el rumor que hay, de que lo van a ir escalando en las distintas categorías y, ¿por qué no?, en el mediano plazo. O en un tiempo no demasiado lejano, implementarlo en primera división. Traumas, micromorragias. Claro. Sí, sí, tiene una lógica, tiene una lógica. Algo pasa, no puede ser gratuito tantos golpes. Usted sabe que sería bueno verlo, ¿no? Porque hay, está esa imagen donde se ve el movimiento del cráneo, del cerebro dentro del cráneo. Porque uno por ahí no toma dimensión de eso, pero verlo realmente impacta para darse cuenta de eso. Bueno, pensar que acá en las escuelitas de fútbol te enseñan a cabecear. Exactamente. Y uno de los ejercicios más, que más repetidos que hay en las escuelitas de fútbol. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Ahí está. Bueno, ahí están. En ese impacto el cerebro ya golpeó atrás y adelante. Exactamente. Se movió adentro de esa. Y eso puede provocar las lesiones, micromorragias, microtraumas que es. Obviamente en la repetición van a generar un daño. Gracias, Doc. Disculpe que lo... No. Bueno, agradecemos nuevamente. Por supuesto, muchas gracias. A Néstor Gino que nos facilitó. ¿Cómo repercutirá esto acá en la Argentina, no en nuestro fútbol? Porque, viste, es un reguero de polvo, digamos. Sí, sí, bueno. Esto en poco tiempo a lo mejor lo empiezan a implementar. En las distintas ligas. No, no sé. Se tienen que poner de acuerdo todos porque si no... No, pero perdón. Debieran implementarlo. Claro. O sea, ya no cabe ninguna duda. Me acuerdo cuando yo lo dije, todos me miraron con cara. Pero esto se fue muchos años. Sí, no me acuerdo. Sí, porque fue hace mucho. Yo me acuerdo porque lo traje yo. Y me acuerdo que generó, entonces no se puede comer al fútbol. Claro, sí. Pero cuando uno tiene una noticia, entonces no se puede comer. Ahí está, mirá. Ah, mirá. Ahí está el cráneo. Está la parte delante y ahí está el cerebro. Entonces, el movimiento de impacto hace que esto, que está rojo, que es el cerebro, en este caso acá, se movilice dentro de esa cavidad cerrada, que es el cráneo, que no tiene escapato, que no tiene para dónde salir. Y obviamente genere esos golpes. Ahí está buena imagen, ¿eh? Ahí está justo cuando impacta con el lóbulo frontal. Bueno, gracias, Doc. Gracias. Muy amable, ¿eh? Bueno, impresionante. Un tema... Bueno, cambiaría la historia. Sí, cambiaría la historia del fútbol. No se puede cabecear. Y le sumás el bar, listo. Totalmente un deporte absolutamente distinto. Pero este tiene por lo menos un justificativo más... Acá, bueno, científico, ¿no? Científico, claro. Capaz que Alacia, que es cinéfilo... Sí, cinéfilo. Dice, la película Verdad Oculta, con Will Smith, cuenta la historia de un médico que descubrió la relación entre las enfermedades neurológicas y los golpes que reciben los jugadores en Estados Unidos. Ah, ¿vos la viste, doctor? Ahí está. Es del fútbol americano, que es... El fútbol americano, claro. Y dice que es una historia real. Bueno, y de ahí que Estados Unidos, digamos que está el fútbol americano, pero de ahí que los Estados Unidos... Es el único país que no permite que los chicos cabecen. Y eso que tienen casco. Claro. Tienen casco. Tienen una armadura. Tienen una protectora. Claro, pero como dice el doctor... La vibración. Pero es lo mismo. Claro, la vibración es lo mismo. El movimiento del cerebro dentro de esa calota craneal, esa calota craneal, le previene una fractura. Una lastimadura, claro. Una fractura del cráneo, pero no le previene el movimiento del cerebro dentro. Claro, que es lo... Por ejemplo, en el boxeo, en el boxeo amateur o olímpico, boxean con un protector. Los cabezales. Pero los noquean igual. Es claro. Cabezales. Con cabezales y todo, te pegan una piña y... Y caen. Te evita el corte. Cortes. Bueno. Mirá vos, la voy a ver. La película se llama... Sí, muy buena. La verdad oculta. Y tiene otro nombre también, no me acuerdo cuál es, porque a veces se puede confundir. Sí. Para buscarlo, yo lo buscaría con fútbol americano, Will Smith. Y ahí aparece seguro el... Will Smith. Ahí está, a los que les gusta ver eso, yo lo voy a buscar así para ver. Buen recomendado. Bueno, seguimos trabajando...